Las provincias en alerta roja son San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Independencia y Sánchez Ramírez. Mientras en alerta amarilla están Valverde, Bauruco, Monseñor Noel, La Vega, Duarte, Barahona, Monte Plata, Elías Piña y Dajabón. En verde están el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi y San Pedro de Macorís. Estamos hablando de a nivel nacional 2.300 o 2.400 albergues que están a disposición de la población. Lo que sea necesario para salvar vidas serán abiertos. Las lluvias se deben a un sistema de baja presión ubicado al este de Nicaragua y a una onda tropical que incide sobre Jamaica. Tenemos por ejemplo que para mañana se espera un máximo de 95 milímetros de precipitación hacia el área de la cordillera central. Hasta ahora ninguna de las presas representa peligro, aunque Maguaca en Monte Cristi está vertiendo de manera libre y Atillo está en su tope. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.